Música Especial es trabajar, o sea transmitir el arte desde otro lugar Que es la oscuridad total Y también, bueno, a mí me encanta actuar porque me siento como un niño, ¿no? Y acá se suma el complemento de la oscuridad Y que la gente venga a vivir, a vivenciar un espectáculo único en el mundo Es realmente gratificante, es hermoso, bello Hemos estado con esta obra en México, España, Uruguay, Chile Un montón de países y por la Argentina en un montón de ciudades Hay muchas que nos faltan por recorrer La gente viene, es una percepción mía, ¿no? Viene con intriga, con curiosidad de qué va a vivir, va a vivenciar, ¿no? Primero piensa que es una obra para ciegos o para los ciegos o por ciegos, ¿no? Partamos de la base que Teatro Ciego se llama de esa manera Porque la sala está ciega, se está con venta oscurecida Y la gente viene con una expectativa, con una intriga E ingresa a la sala y se queda sorprendida con todos los efectos que nosotros realizamos, ¿no? Y sale anonadada, sale como sorprendida, ¿viste? Muchos agradecidos por el momento que han vivido Nosotros utilizamos el público como puesta en escena también Y alrededor, trabajamos con el público y alrededor del público Creando efectos sonoros, táctiles y olfativos Puede ser arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás Nosotros transitamos por toda la sala Para que la gente cree en su imaginación la escenografía Que nosotros estimulamos a través de los sentidos, ¿no? Para mí lo especial es que siempre se puede aprender algo nuevo Que hay sensaciones que no podés vivir Si no experimentás esto de trabajar en completa oscuridad La oscuridad nos permite liberarnos Nos permite ser quienes somos Y también sacar por ahí otros ribetes Que hacen a lo que uno es en total integridad, ¿no? Porque por ahí cuando hablamos de lo visual Uno se resguarda un poco Y la oscuridad nos permite conocernos más Experimentar desde lo artístico Y entregarle algo diferente a la gente, ¿no? En la obra van a encontrar la cantidad de personajes Que ustedes puedan dilucidar en cuanto a la imaginación En cuanto a lo que puedan receptar Con este trabajo que se hace a 360 grados Con sonido inversivo Y con un montón de otros factores Que hacen que los sentidos se activen Y la experiencia multisensorial sea excelente Es muy particular Ya que se anula el sentido de la vista Pero eso hace que uno se concentre en los otros sentidos Y los actores realmente muy buenas voces Muy buen guión Y fue muy ameno Es como Al inicio Como cuando uno quiere meditar De día Puede sentarse Cerrar los ojos Y mirarse hacia adentro Y aquí en la oscuridad del teatro Es exactamente lo mismo No queda otra alternativa Que mirar hacia adentro Porque la vista está anulada Y se agudizan el sentido del oído Muy lindo, muy divertido La verdad que al principio entré medio desorientado Pensé que estaba mirando para el lado de los bomberos Pero la verdad que muy entretenido Me gustó porque se sentía de todos lados los sentidos Podías mirar para cualquier lado Porque venían las voces por todos lados Y por ahí te envolvían mucho los sonidos fuertes No, la verdad que muy entretenido Muy entretenido O sea que fue llevadera Sí, todo el tiempo Todo el tiempo La verdad que me parecía que se pasaba el tiempo ahí Muy lindo, muy lindo Es algo totalmente distinto Totalmente distinto Porque la historia te lleva Pero además te van Envolviendo los sonidos Y te van contando la historia Con los sonidos A mí me emocionó un montón Nunca había visto una cosa así Y aparte de emocionarme Hacía años que no me reía tanto Te juro Y los sustos que nos vimos Sí A mí Claro, yo estuve la otra vez Cuando estuvo este espectáculo Me encantó Por eso es que volví Además de todo lo gracioso Y lo bueno que me parece Es este Meterse Es la inclusión Pero al revés No incluirlos a ellos en nuestro mundo Sino nosotros Sino nosotros meternos En ese mundo Oscuro Oscuro porque no se ve Pero no oscuro En otro aspecto ¿No? Muy alegre Muy... Con muchas ganas De hacer cosas Que a veces nosotros No nos damos cuenta Es decir Nos han... Yo siento que me incluyeron En su mundo Más que yo incluirlos a ellos Este... Bueno y me gustó muchísimo Por eso vine esta vez Y volvería Sí, volvería Sí, sí Hermoso O sea que la recomiendan Para que las personas Sí, sí Por supuesto Porque es hermoso Sí ¿Se quedan los chicos O ya es la última? Si no que vuelvan mañana Son unos artistones Sí ¡Suscríbete al canal!